hola amigos bienvenidos a un nuevo canal el día de hoy un cliente nos envió un rotomartillo maquita referencia hre 2470 el cual él nos informa que no enciende efectivamente verificamos y no está encendiendo entonces vamos a proceder a revisar cuál es la falla por la cual este rotomartillo no enciende entonces iniciamos retirando estos tornillos de la parte del mango estos tornillos son de tipo estrella así que retiramos esos tres tornillos para proceder y tener acceso a nuestro sistema eléctrico de nuestro rotomartillo listo una vez amigos vamos a la parte de la clavija nuestro rotomartillo y le vamos a medir continuidad a nuestro cable pero entonces es muy importante retirar este otro tornillo del pisa cable para poder trabajar mejor y tener tener mejor acceso a las dos líneas que van en el cable listo amigos ya con nuestra serie entonces procedemos a medir continuidad verificamos que el cable blanco está alumbrando y ahora vamos por la otra línea que es el color negro el cable negro y efectivamente la serie nos alumbró listo amigos entonces quiere decir que las dos líneas del cable están en buen estado ahora vamos a accionar el interruptor le metemos el seguro y línea con línea este interruptor trae dos contactos entonces al momento de accionar deben de cerrar y deben de continuidad así como podemos observar en el vídeo verificamos y efectivamente el interruptor está en buen estado en muchas ocasiones ahí debe encender pero en este caso cuando me dimos continuidad en los dos cables no encendió antes así que vamos a proceder a revisar el sistema del porta escobilla y sus escobillas adicional la bobina entonces observamos ahí esperamos que de un buen ángulo o que la cámara un poco mejor y listo ahí podemos observar que las escobillas están en buen estado ahí las retiramos se encuentran en buen estado listo amigos ahora vamos a proceder ahora en estos momentos vamos a proceder a retirar los cuatro tornillos que me sujetan la caja en engranaje con la caja campo listo amigos ahí ya procedemos entonces con nuestra llave de impacto y retiramos los cuatro tornillos luego hablamos y podemos observar el inducido este inducido pues tiene los rodamientos ya un poco gastados secos y ahora vamos a proceder a retirar la bobina ya una vez retirando la bobina medimos continuidad y así podemos descartar si está buena o no en tal caso de que esté buena ya podemos identificar la falla que sería el porta escobilla ¿por qué el porta escobilla? porque pues ya medimos continuidad en el cable medimos continuidad en el interruptor y ahora estamos midiendo continuidad en la bobina y efectivamente la bobina se encuentra en buen estado entonces por lógica acá descartamos que el porta escobilla está malo adicional a eso como habíamos mirado anteriormente las escobillas se encontraban en buen estado listo amigos ya una vez ya identificado esta falla vamos a proceder a revisar la parte mecánica a ver en qué estado se encuentra en mi caso yo inicio retirando todo el sistema de la parte de la punta se puede observar claramente que tiene demasiada suciedad que ya requiere su mantenimiento listo amigos ahí ya retiramos ese pin ahora retiramos el tubo luego retiramos el balín que sujeta la broca el soporte del balín el resorte y listo amigos ahí ya retiramos todo el sistema a la punta ahora vamos a proceder a retirar la parte mecánica listo amigos ahí ya salió la parte mecánica se puede observar claramente que no tiene grasa que se requiere un mantenimiento este mantenimiento ya lo he subido ya lo tenemos en un vídeo anterior en el canal así que pueden proceder a revisar allá en el canal cómo se realiza el mantenimiento eso amigos ahí ya podemos observar ya tenemos el mantenimiento realizado así que ahora vamos a proceder a realizar la instalación de nuestro porta escobilla nuevo original para nuestro roto martillo para nuestro roto martillo maquita hr 24 70 como podemos observar él tiene una sola posición que los terminales deben de ir hacia abajo y su amigos tendremos de instalar de una de la bobina introducirla a nuestro caja campo y a la vez el porta escobilla y atornillamos aprovechamos para atornillar nuestro campo nuestra bobina es muy importante estos tornillos instalarlos para que la bobina no vaya a quedar suelta y no vaya a tener más adelante daños nuestro equipo ahora vamos a proceder a instalar la guía de aire esta guía de aire como su nombre lo indica es muy importante para el sistema de refrigeración muy importante esa arandela que acabamos de introducir siempre instalarla nunca debemos de olvidarla debido a que es una arandela de presión y me le da ajuste al rodamiento listo amigos entonces ahí procedemos a instalar ya los cuatro tornillos que sujetan la caja engranaje con la caja campo recordarles dar un buen torque porque esos roto martillos trabajan con vibración y esos tornillos suelen aflojarse muy rápido listo amigos ahí ya enfocamos muy bien la cámara vamos a realizar la instalación de las escobillas esta instalación es demasiado sencilla así que así como observamos en el vídeo es la instalación listo amigos entonces esto fue todo por hoy espero que se suscriban al canal y le den me gusta a este vídeo ahí ya terminamos de realizar la instalación de nuestro sistema eléctrico y ahora vamos a proceder a realizarle la prueba a y a 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 ¡Gracias!